Un joven de León, Guanajuato, ordenó un teléfono celular a través de Mercado Libre y para su sorpresa y terror, le llegó una granada de fragmentación en el paquete. El hecho ocurrió el pasado lunes en la comunidad de Duarte, cuando la madre del joven recibió el paquete y lo dejó sobre un mueble debido a que su hijo estaba en el trabajo. Horas después, el joven llegó a su vivienda y se dispuso a abrir la caja para lo que fue a su habitación. Sin embargo, en vez de encontrar un smartphone, descubrió el artefacto explosivo. De acuerdo a medios nacionales, la Secretaría de Seguridad Pública de León confirmó que recibió el reporte del joven aproximadamente a las 22.25 de la noche. Por su parte, la prensa local informó que a la vivienda llegaron policías y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para implementar los protocolos y asegurar la granada, que supuestamente estaba dentro de la caja con cinta y logotipos de Mercado Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!